Música Para nosotros nos ha ayudado bastante, en muchos aspectos, en lo económico, en el empleo, para estabilizar mucho la tumba, ¿verdad?, y para beneficio propio, sobre todo el consumo del agua, que es lo que nos hace tanto falta aquí en la comunidad. Los animales están muy cerca ahorita con esto de que ya no se mantienen, ya no hay tanta casa de animales. O sea, el acuerdo de asamblea es de que ya no salieran a tirar animales. Yo, en el 15, puse 14 cámaras, trampas, y ahí salieron todos los animales. Salió un jaguar grandísimo, salió otro, un jaguar hembra que tenía collar, salió un lioncillo que tenía collar, o sea, y animales, más de mil animales. Música Decidimos entrarle a la apicultura porque es lo que más deja economía, porque otros compañeros querían viveros, y otros querían carpintería, pero pues, usted sabe que la carpintería necesita madera, y para la madera necesitamos un permiso, y estamos tratando de conservar, y queremos ser carpinteros, pues nos van. Entonces, decidimos por apicultura, y la mayoría dijo que fuera apicultura, y ahí estamos trabajando la apicultura. Nos dividimos en dos grupos, y tenemos dos a piel. Aquí tenemos 28, 28 cajas, o sea, tenemos unas cámaras y tenemos, las otras son dobles, pero contamos con más porque este es un grupo, y allá más adelante hay un grupo más, este es un grupo más pequeño. A lo mejor, al rato, pues, ya vendemos la miel embotellada, ya podemos ir a ponerlo puesto por ahí, para los turistas, a lo mejor nos compren, no, yo pienso que por ahí a lo mejor nos vamos a beneficiar en eso, y pues, no lo más bien, todo lo que estamos sembrando, estamos sembrando el lion, naranja, mandarina, aguacate, tamarindo, y pues yo pienso que sí nos va a beneficiar. Esperamos, ¿verdad?, que podamos vender, que haya, este, forma de que podamos, este, embarcar, para que no nos quedemos con el producto. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México